Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí otro lado como todos los días acompañándonos. Muchas gracias, muchas gracias, hemos llegado al viernes. Hola compañeras lindas. Hola, hola. Bienvenidas, hola Karen. Hola, chicas. Bueno, un día de lluvia. Tremendo. Un día muy, 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 bueno, con tormentas en muchos lugares, ya vamos a hablar con nuestros compañeros de Córdoba, de Mendoza, para ver cómo fue un tremendo temporal han sufrido. Así que vamos a estar por ahí también. Vamos a hablar con Fernando Burlando, el lunes se cumple ya un año del asesinato, del brutal asesinato de Fer. La verdad que primero que es increíble que ya haya pasado un año, yo no puedo ni siquiera ver las imágenes, es un caso que, digo, no sé, calculo que también tiene que ver con que una es mamá, no sé, se juntan como muchas cosas. Todos los rasgos de brutalidad, abandono, desinterés, maldad. Todo lo que puede estar mal, todo lo que uno no quiere que le pase un hijo y todo lo que uno no quiere que se convierta, digo, porque también están de casi la misma edad los asesinos de Fernando, digo, es toda una conjunción de cosas, una tristeza, una injusticia, una impotencia, todo absolutamente junto. Nosotros tuvimos a Julieta acá en el piso y a la mamá y bueno, la verdad que es un caso que me parece que el país entero está esperando que de una vez por todas se resuelva. Así que vamos a hablar con el doctor Fernando Burlando para ver en qué situación está la causa. Y digo, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Yo el otro día me puse como a recorrer como la historia, ¿viste? Porque uno hay cosas que te vas olvidando. Se te van borrando. Se te van borrando, ¿viste? Decís, para, ¿viste? Y pasó eso y se fueron a tomar un helado, se fueron a comer algo, después volvieron. Sí, sí, quedamos tan impactados cuando... Pocas veces hubo tantos videos, tanto material en imagen para ver lo que pasó con ese chico durante ese corto tiempo, pero pocas veces vimos tanto video y tanta información. Todo lo que pasó desde adentro del boliche, esa salida tremenda, bueno, y ni hablar, el desenlace que fue una cosa... Y todos los mensajes de WhatsApp, de los que fuimos todos testigos, ¿no? Porque ahí se podía ver bien, digamos, esa falta de calidad humana. No sé cómo llamarlo, esa falta de humanidad. Sí, de desprecio para con la vida del otro. ¿Cuál era el verbo? Había un verbo que ellos decían cuando murió, era caducó, caducó. El caducó, ¿no? Cuando escuchamos caducó... Se echaron la culpa a otro también. Le echaron la culpa a otro que no estaba. Y después se echaron la culpa a otro que estaba en otro lugar, en Zárate. Y él estaba ahí. ¿Te acordás, exacto, que lo llevaron a Zárate? Vives con antecedentes también en Zárate. Todo es muy tremendo, y además la historia también de la familia, de Fer, único hijo. Todo es muy, muy, muy triste. Hola, Fer, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Burlando? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. ¡Tanto tiempo! Apaullado por la memoria que tienen realmente, ¿eh? Es que te juro... Bueno, a vos te debe pasar lo mismo. Bueno, vos estás a diario con el tema, pero... Es un caso que, ¿viste qué hay como casos emblemáticos? Lamentablemente, ¿no? Digo, desde Cromañones, Ángeles, Soledad. Digo, hay como casos que marcan, que nos marcan, y que nos marcan como sociedad también, que hablan mucho de nosotros. Me parece que el caso de Fernando, además de la bestialidad, habla mucho de nosotros. Habla mucho de lo que nos pasa con la vida ajena, del menosprecio, del poco valor que le damos a la vida. De la cosa clasista, digo, reúne un montón de cosas espantosas. De la discriminación, del sentirse superior, y sobre todo una problemática muy presente en nuestro país. Es un país que se aferra también a un deporte como el rugby, y que lamentablemente aquí los protagonistas tienen que ver con este deporte. Y bueno, todo lo que significó inicialmente, ¿no? Claro. En las circunstancias del desprotegido, y por el otro lado, ver otra clase de gente. Sí, y otro, y viste que después también lo que pasó, que empezaron, viste, cada vez que pasa algo con rugby o con alguien que juega al rugby, viste que uno se queda como impactado, porque es automático lo que se te viene, Fernando. Sí, sí. Es como, nos desnudó tanto nuestra bestialidad, nuestra brutalidad. Lo primitivo, lo más primitivo de nuestro ser representa este caso, ¿no? Y Fer, el lunes ya se cumple un año, increíble, le mando un beso a Julieta, a la novia de Fernando, que es un bombón. ¿Cómo está la causa? Digo, ellos siguen en la misma condición, digo, sin hablar, sin nada, ¿no? Sin acusarse, sin nada, más allá de lo que se sabe de quiénes fueron y todo, ¿no? ¿Pero siguen como la misma postura? Sí, continúan, continúan detenidos en la unidad carcelaria de Melchor Romero, no han prestado declaración, no han aclarado absolutamente nada de cuál ha sido su participación en el hecho. Todo lo que hace a la participación y a la culpabilidad de toda esta gente es reflejo de una excelente investigación preparatoria. Claro, es por todas las pruebas. Lleva a cabo mucha prueba, realmente es abrumadora la cantidad de pruebas que hay en contra de toda esta gente. Hay pruebas de videos periciales, ADN, comunicaciones digitalizadas de todos los colores y de todas las formas y los tipos. Prueba testimoniales, reconocimientos en fila de personas, o sea, todo habla de un hecho lamentable, premeditado, con alevosía, como bien lo calificó la Cámara de Dolores, donde Fernando, estando en Lebrique, habiendo tenido un incidente con esta gente en el interior del local Bailable, lo hacen egresar del mismo. Fernando cruza, estos jóvenes por otra puerta salen y esperan que los funcionarios policiales que estaban en la zona se vayan para cruzarse y interceptarlo y agredirlo. Primero por la espalda, como hace todo cobardes. Atacarlo por la espalda. Dejarlo casi. Sí, perdón. No, sí, esto que decías, Fernando, atacarlo por la espalda, así empezó. Una locura. Sí, sí, sí. Y ese primer golpe que le dieron fue el que lo dejó inconsciente, o sea, todo lo que continuó, más allá de lo innecesario, fue el camino a la muerte de Fernando, porque él ya estaba inconsciente, estaba entregado, estaba resignado a... En algún momento la cara de Fernando parece, da la sensación de decir que no le peguen más, ¿no? Y esto ocurre cuando también de estas ocho personas detenidas, tres de las mismas, y se interponían también con golpes de puño para quienes acompañaban a Fernando y pretendían ayudarlo porque estaban viendo que estaban matando a su amigo. Ahora, Fernando, ¿hay fecha de juicio? Perdóname, ¿hay fecha de juicio? Yo estimo que para agosto, septiembre, podemos tener ya audiencia de debate, ¿no? ¿Qué significa? Yo te quiero aclarar que primero están pasando las cosas como corresponde en derecho. Nuestras leyes provinciales le dan la posibilidad a quienes están acusados o sospechados de un delito de defenderse, y acá están haciendo uso y gala de todo tipo de recursos para tratar de, no sé, recuperar la libertad, para tratar de sobrellevar esta situación. Hasta ahora, obviamente, con resultados muy pobres. Pero estamos dentro de los tiempos lógicos y normales, y un proceso de estas características, que con ocho personas detenidas y tres involucrados más, es lógico que esté un año y moneditas en trámite, ¿no? Claro, el tiempo es lógico. Pero estamos ya casi aferrándonos a la recta final. Eso, bueno, dos partes tiene como mi pregunta. Por un lado, digamos, vos decís que para agosto, septiembre, esto del próximo, no sé, dijiste algo de debate también, o sea, no es un juicio donde va a estar la sentencia, eso por un lado. Y por el otro, contanos un poquitito cuál es la situación en la que viven hoy estas ocho personas detenidas. Bueno, sí, yo estimo que en agosto, septiembre, se inicie un juicio. O sea, hay toda una etapa previa de preparación del juicio, donde hasta uno puede, más allá de ciertas audiencias que se hacen con el tribunal que esté a cargo de este juicio, las partes ofrecen pruebas, hay instrucciones suplementarias, que seguramente en función y en tenor de la cantidad de personas involucradas va a ser abundante. Nosotros, además de este hecho, hemos tratado de acreditar circunstancias previas que tienen que ver con la violencia y con episodios judiciales que involucran... Sí, con antecedentes penales, claro, de estos pibes, de estos tipos. ...de los procesados. Entonces, más que nada, por eso es bastante la tarea. Así que recién ahí podríamos empezar un juicio que hoy por hoy, y según también nuestras leyes provinciales, en materia procesal, está establecido que sea un juicio por jurado. Pero bueno, la opción la van a tener oportunamente los detenidos de decidir si quieren un juicio por jurados, como el típicamente que conocemos en las películas que se ven de juicios americanos, o un juicio con un cuerpo colegiado ya de jueces de carrera. Fernando... Todavía falta... Sí. No, no, perdón, terminar... Y me faltaba la segunda respuesta que tiene que ver con... Están en una unidad carcelaria, están juntos... Pero sin privilegio. En ese sentido, nosotros no pusimos ningún tipo de objeción. O sea, ya las solas circunstancias de estar privado de libertad... Sí, es un montón. No se alcanza, no importa si están acompañados o no acompañados, con gente que conocen o gente que desconocen. Realmente es un tema que no preocupa. Lo único que le preocupa a Silvinio Garaciela es que se cumpla la ley. Claro, tal cual. Se está cumpliendo la ley. Fernando... Las cosas están como encaradas bien. Bueno, Fer, gracias. Gracias por la comunicación. Hace un montón que no hablábamos. Estaremos... Bueno, sabés que siempre estamos acá para toda la familia de Fernando, obviamente. Ya sé. ¿Eh? Ya sé que es así. Y les agradezco en nombre de los papás también. Porque... Dejame decirles que el 17... Ah, lo del domingo. Como acto a la memoria de este año del fallecimiento de Fernando en Parque Rivadavia. Ahí estamos mostrando. Una colecta solidaria. Quien esté con ganas de ayudar, ese es el único fin. Y obviamente es un... O está organizado por los papás de Fernando y por el Colegio Marianista. Me parece algo muy sano. Sí, tal cual. Y es una buena forma de pasar la tarde. Tal cual. Y continuar un poco el trabajo de Fernando también. Fernando, gracias. Gracias. Te mando un beso y estamos acá siempre. Un beso enorme. Un beso. Obviamente para los papás de Fer. Qué tremendo. Dios mío. Bueno, nos vamos a ir a Pinamar después de la denuncia que tuvo este tipo por abuso sexual y maltratos y un montón de cosas. Se han conocido nuevos audios. Vamos a hablar con nuestro compañero Lautaro Loiza, que está en Pinamar, para ver cuáles son las novedades y porque también surgieron nuevas acusaciones. Este tipo parece que tiene una vida bastante negrita. Así que, Lautaro, ¿cómo va? Gracias por la comunicación. Hola. Hola, Lautaro. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? ¿Todo en orden? Muy bien. Qué placer. Bueno, el otro día te hicimos insolar y ahora te vamos a hermojar. Está medio complicado. Somos unas chicas divinas. Está medio complicado. No, bueno, pero hay todo permitido. Diosas de semestrante magnitud, así que por favor. No, gracias. La verdad que un placer tenerte. Lautaro, ¿qué? Chicas, les hago un... Perdón, antes de comentarles sobre eso, estaba escuchando lo que lo hablaban con el doctor Burlando. Sí. Hoy estaba haciendo un móvil yo desde el lugar donde fue... Claro, claro. ...donde se cometió esta atrocidad. Sí. No saben lo impactante que es, bueno, muchas veces el trabajo del cronita es esperar el aire y no saben lo que era constante la cantidad de gente que se acercaba, dejaba un rondario, dejaba una oración, dejaba una flor, chicos que simplemente pasaban. Me imagino mucha gente que por ahí ni siquiera lo conocía con anterioridad, pero la verdad que es muy movilizador y sobre todo para... nosotros estamos en Pinamar, pero para la comunidad de Villa Gessel, donde por supuesto hay que destacar ninguna persona de la ciudad, ningún vecino de la ciudad de Villa Gessel, estoy involucrado en nada de esto, pero yo lo siento como con mucho dolor porque todos los vecinos de la zona trabajan todo el año para recibir a los turistas que la pasen bonito. Claro, es tu lugar, ¿viste? Aparte es tu lugar que pase una cosa tan tremenda en tu lugar, en el lugar que uno ama. Es atroz. Es espantoso. Es atroz. Es tremendo. La Villa Gessel va a tanta gente joven, año tras año, que realmente es lo que decías, ¿no? Es una marca tremenda. Sí, es muy tremendo. Ahora, Lautaro, hubo un audio nuevo de este señor, de este tipo, donde, bueno, se puede ver un poco más de la clase de hombre que es. No sé si tenemos el audio, ¿tenemos el audio? Ah, si me esperás un segundo, Lautaro, vamos a escuchar el nuevo audio que se dio a conocer. Vamos a escucharlo. Vos te vas a quedar acá, te vas a quedar y te vas a callar. No, no, yo no me he reaccionado. Te vas a callar a pedir que bajes un cambio, porque ella me da como está, por tu actitud. ¿Sabés lo que es? No, sabés ni nada. Se me fue en el peor momento, se me fue en el peor momento. Te pagué todo y se me fue en el peor momento. Bueno, está bien. Todo el pagué. Todo lo hice, todo lo hice por ella y se me fue en el peor momento. Se dejó cuatro días a la gorda que no sabía ni dónde estaba parada. Está bien, mu*****. ¿Sí, está bien qué? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Qué me importa? Que haga lo que pueda. Bueno, ahí escuchábamos el audio. Este audio no es de Guillermo, que es el otro hombre de Pinamar, con el que hablábamos de hacer con Tamara. Este es otro, es el que está acusado de abuso, ¿no? Sí, 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 que hablábamos ayer con su víctima, digamos. Claro, no, ese es Guillermo. No, ese es Guillermo. El de ayer es Guillermo. Este es el abusado. Este es el abusado. El supuesto abuso y también el que ya tenía una causa por exhibición en un jardín infante, una cosa muy turbia. Ahora, Lautaro, ¿qué es lo que se sabe de esto? Declaró la novia, ¿no? En línea general. Sí, una persona que, aparte, también venía sufriendo maltratos, de lo que se pudo verificar por testimonios de los empleados y otros testigos que también participan de la causa, una persona que también venía sufriendo. Incluso, fíjense, por ahí es minúsculo el detalle, pero imaginen el grado de valentía que tiene que tener la persona que se escucha en este nuevo audio, que le dice, bueno, bajar un cambio, porque muchas veces son chicos que dependen económicamente. Había algunos empleados que eran de la zona, pero muchas otras personas que, bueno, denuncian también que habían sido encerrados, que no se les permitía salir y demás. Bueno, dependen totalmente de esta persona. Entonces, el grado de valentía que tiene que tener una persona, incluso para hacer ese comentario, decirle, bueno, bajar un cambio, no, no me callo. La verdad que hay una situación de vulnerabilidad tal, que la verdad eso también es destacable. Y en relación a lo que se sabe, bueno, lo que veníamos hablando, las miradas están puestas, por supuesto, en la causa que tramita en la Fiscalía de Madaria a cargo de Walter Mercury, porque es la que obtiene un marco probatorio más complejo de establecer, porque bueno, sí, claro, está detenido, pero por la causa de abuso sexual con acceso carnal, no por esta segunda causa, porque, de acuerdo a lo que dicen fuentes del juzgado de garantías número 6, con asiento en la ciudad de Villa Gesell, establecer la prueba para darle robustez a la misma, es más complejo y es por eso que es clave acceder a las cuentas de esta persona, bueno, que intenta realizarse a través de pericia informática, porque bueno, como dijimos, el celular lo habría arrojado al mar. Lautaro, y nos podés comentar cuáles son los antecedentes que tiene esta persona, porque se sospechaba, había pruebas de que también tenía ciertas acusaciones por prostitución y por trata de personas para el trabajo y para la prostitución. Es lo que hablábamos en la salida anterior, lo que está probado y consta, y de hecho en el juzgado de garantías actuante, también está esta información que, bueno, facilitó lo que es la detención, es esta causa de matanza por exhibiciones obscenas, pero también habíamos adelantado que hay investigaciones en otros departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires con la dificultad, que es un tema anterior y general a todas las cuestiones vinculadas con las policiales, o por lo menos las que cubrimos nosotros, que es la falta de información o la inmediatez de acceder a información que tienen un juzgado de un departamento judicial de otro juzgado del mismo departamento o incluso cuando son otros departamentos. Si es extraña jurisdicción, hablamos de otras provincias, incluso esto es peor. Entonces, sí, se sabe que hay investigaciones en otros departamentos judiciales, lamentablemente no se conocen detalles de todas ellas, pero claramente ninguna de las, no hay algunos comentarios, pero claramente ninguna de ellas obedece simplemente a una infracción por, este, que se determinó el COFEL en el partímetro. O sea, tiene que ver con una persona que se ve que no fue un mal día porque, no sé, no puede pagar a los proveedores. Hablamos de la causa del maltrato, ¿no? Por supuesto, no lo del abuso, pero digo, configura una personalidad bastante compleja. Esto era un problema muy grave, que era que entre los juzgados no se comunicaban, no se pasaban la información cuando había denuncias de delito sexual en otro distrito, en otra violencia. Este año, el año pasado, perdón, hace tres meses, se hizo una modificación en el sistema judicial, particularmente para los casos de violencia de género, para que haya un registro unificado, o sea, que es un lugar donde podés tipiar el nombre de un tipo y te salta provincia por provincia en qué está procesado, porque si no, nadie lo sabía. Con la tecnología de hoy es un disparate que no esté todo ligado, ¿no? Bueno, recién se hizo hace tres o cuatro meses. Y que haya un entrecruzamiento ahí de datos. Claro, de datos. Lautaro, ¿qué se sabe de la víctima de abuso? No me refiero a datos particulares, me refiero a esta asistida, cómo se encuentra, sigue en la misma ciudad. Sí, todas estas supuestas, todas estas situaciones, sigue en la misma ciudad. Y el estado es realmente muy complejo, porque aparte de los traumas que son, entiéndose, sobre todo para un varón, irrelatables, sea más allá que nosotros intentemos empatizar una situación tan terrible, pero una mujer que atraviesa una situación tan traumática, incluso cuando no estás en tu casa, que no podés dormir en cosas tontas, tener tu almohada, estar en tu dormitorio. Entonces, realmente es una situación muy compleja, a lo cual se le suma el marco de vulnerabilidad por situaciones y necesidades económicas y financieras. Ya lo que hablábamos, lo que te pasa a veces es que soportás algún trato para no perder el empleo, o lo que le ha pasado tanto a las mujeres que, bueno, naturalizaban algún tipo de situación, porque, bueno, era así. Sí, estaba dentro del precio. Sí, no te creas. Lautaro, y con respecto a este empresario, empresario, digamos empresario, ¿qué es lo que se sabe? ¿Es oriundo? ¿De qué ciudad? ¿Qué edad tiene? ¿Se conoció el nombre? ¿O trascendió el nombre? ¿Estamos hablando del caso del abuso? Sí. ¿O estamos hablando del caso del video del maltrato? No, 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 del caso del abuso. Bueno, sí, un empresario de Pauva, de hecho, hace, en el día de ayer, también una publicación en redes sociales de un importante pub de la zona oeste, también, aclarando que no tenía ningún tipo de vínculo con esta persona. También en el club El Retiro de Uruguay, en redes sociales, para decir exactamente que no tenía ningún tipo de vinculación. Lo llamaban el loco en el club, a propósito de reacciones, modos y formas de proceder, no en temas de altercados o en una situación de superioridad o de un vínculo laboral, sino en situaciones de normalidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Con un agresivo? Todas estas cuestiones, claramente, sí, todas estas cuestiones, claramente, son importantes para poder establecer lo que es el proceso psicológico. Y con el tamaño de ese señor, un loco de ese tamaño, Dios mío, qué miedo. Sí, aparte, el daño, no para defender puntualmente a ningún sector o a ningún colectivo o grupo de personas, pero, de nuevo, el daño que le hacen personas como esta a un deporte, lo venía hablando con Burlando recién ustedes, bueno, cuando aparece un rugby. Y bien entendido, es un deporte que enseña valores, incluso hace un trabajo muy importante en algunos sectores del sector penitenciario y demás. Entonces, por este tipo de personas, sí, claramente, tiene un daño difícil de reparar. Claro, y también lo que pasa, lo que destacabas vos el otro día, que me pareció importante también, porque uno a veces mete todo el daño que le hace a Pinamar a este tipo de gente. Imaginen lo que es, les voy a contar una situación lingüística que ocurre en la vecina ciudad de Villa Gesell. Hay un grupo de chicos que tienen dos bares, ¿no? Tuvieron que iban a cerrar un bar, y en un bar, son bares importantes, de los más lindos que hay. En un bar están haciendo promociones a precios irrisorios, vendiendo mercadería al costo para poder pagar con eso los sueldos de los empleados del otro bar que lo iban a cerrar. Todas las cuestiones que están, todos los condicionantes en temporadas que rejuñan los 45 días son terribles. Entonces, por eso yo la vuelta pasé y decía, no vengo a defender acá a los intendentes, por supuesto. O sea, nosotros es una cuestión de distancia siempre con los administradores de turno. Pero no tiene que ver con el destino, ni tiene que ver con el trabajo. De la gente. Exactamente, sí. El laburante, ¿viste? Ustedes son más jugosos del interior. Entonces, en tu comunidad no importa lo que sean. O sea, yo trabajo en un medio de comunicación, ¿no? A quienes agradezco mucho, me da la posibilidad y permiso para hablar con medios colegas como ustedes. Pero no importa que yo sea periodista. Todos vivimos del turismo acá. Tenés un taller mecánico también. Si sos médico también. Porque si no nos vienen a visitar, nuestras ciudades no tienen fábricas, no hay plan B. No hay plan B acá. Si esto no funciona, estamos en problema. Esperan la temporada como un tesoro. Realmente, son esos tres meses de oro. Independientemente, ¿no? De, digamos, de la ciudad de Pinamar, en cualquier lugar, si en la ciudad de Buenos Aires también hubiera venido esta persona que es totalmente desquiciada, abre un bar y comete el delito que cometió, también uno lo repudia. Digo, ya es independiente del lugar en donde pasó. Lautaro, vos habías dicho que declaró la mujer de él o que declaró la pareja de él y mencionaste algunos detalles. Pero, ¿qué trascendió de esa declaración? ¿Ella deja ver que él era una persona extremadamente violenta? Porque no es lo mismo que lo diga el club, que lo llamaba el loco, a que lo diga su pareja, que estaba muy al lado. Partes de la declaración tienen que ver con eso, pero muchas veces las declaraciones después tienen instancias de ampliación. Porque hay que entender también, incluso lo que ocurre en el otro caso, ¿no? El caso que está grabado y que una persona le dice Guillermo, Guillermo Torres, que supo oficialmente que es la mujer. Estas personas, incluso cuando hacen alguna declaración, a veces continúan defendiendo al agresor. Porque aunque esté detenido, hay una sensación que estas personas cumplen la condena o la condena es, no sé, la presión preventiva en la etapa de instrucción. Porque parece que los violentos o los culpables, los malos, si querés, nunca van presos. Entonces también lo que tiene que ver con las próximas etapas o las ampliaciones que eventualmente se puedan llegar a realizar. Detalles sobre el tipo de maltratos o si los mismos eran recurrentes no trascendió de la declaración, pero por supuesto no iba en contramano de las cosas que son evidentes y que por supuesto el material audiovisual disponible, el obtener material de audio disponible en estas causas, bueno, por supuesto que hacen irrefutable las acusaciones. Qué situación, perfecto. Si me permiten, quiero hacer un comentario. Del audio que escuchamos recién, no se puede deducir que hay una trata de personas. Falta mucha prueba. Eso también podría ser muy laboral, acoso laboral. Falta prueba. La trata de personas requiere también un montón de otras cuestiones. O sea, lo que se protege es la libertad de la persona. Cuando la persona está coartada de su libertad, no tiene autonomía, perdió su dignidad absolutamente, eso es trata de personas. Hay que ver si en este caso hay trata de personas o es un señor que era un maltratador. O sea, eso es muy importante porque si no todo sería trata de personas y, a ver, no, es otra cosa. Exactamente, claro. Y de hecho, el fiscal Mercury avanza en lo que es la formulación de la denuncia vinculada con lo que es trata o maltrato laboral. Que es una situación también tipificada en el código. Porque entiende el fiscal que es más sencillo de probar ese delito dado el material probatorio o, por lo menos, los audios que nosotros tenemos también. Hay que decir, esos audios son parte de la causa. Algo típico de la trata es retención de DNI, que tenés que avisarles si vas a salir, que no te deja salir, que no te deja que nadie te visite. Esas cuestiones se trata de personas. Hay que ver si no todo eso. No es otra cosa. Aprovecho, sí, para comentarles una situación que, por supuesto, es terrible lo que pasó en este y en el otro caso. Los puntos de coincidencia están vinculados con el maltrato laboral. Pero a propósito de estas situaciones, el Observatorio de Género Mumolá, una organización que trabaja muchísimo, sobre todo en los registros de homicidios, por supuesto lo conocen. La filial Pinamar ha iniciado una campaña vinculada con lo que es, bueno, reunir denuncias de personas que trabajan en servicios turísticos, no necesariamente gastronómicos, pueden llegar a ser otros, para poder recibir las denuncias de maltrato laboral, para tener la posibilidad de contactarlos con abogados de la comunidad que gratuitamente están prestando sus servicios, porque me imagino los que somos del interior hemos tenido otros trabajos en otros momentos y a veces una mala contestación está tan naturalizada. Para escribir un libro tengo, lamentablemente, pero para escribir un libro y siendo mujer, ni te digo. Lautaro, gracias, la verdad que es un lujo tenerte en el programa, un lujazo, un gran profesional. Por favor, aprovecho para mí también hablar con ustedes, aprovecho para comentarles, Organizaciones Feministas y Derechos Humanos de Pinamar convocan para mañana a las 21 horas una nueva marcha, también en Bunge y Libertador, en principio en lo que es la otra causa de maltratos de Tamara, con quien ustedes derogaron ayer. Pero bueno, también para visibilizar todas estas cuestiones, mañana a 21 horas, Bunge y Libertador. Muy importante. Lautaro, gracias. Gracias, un placer tenerte, de verdad. Nos vemos, chicas. Chau, chau. Nos vemos, chau. Bueno, me encanta. Lautaro Loiza, colega de ahí de Pinamar, un gran profesional. Bueno, nos vamos a ir a San Rafael Mendoza, la verdad que una tormenta muy, muy grave, granizos enormes. Estamos viendo las imágenes, son pelotas de ping-pong. Daños, obviamente, en los cultivos, en la ciudad, caída de árboles. Bueno, todo lo que conlleva una tormenta de este tipo. Vamos a hablar con Jonathan Chamorro, que es periodista de San Rafael Mendoza. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por la comunicación. Muchas gracias. Hola, hola Majo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Jonathan, contame. Bueno, muy bien. Contame cómo están. Sí. Bueno, no es atípico que en San Rafael o que en Mendoza haya tormentas de granizo. Realmente estamos muy acostumbrados a que permanentemente, o por lo menos desde los meses de octubre a febrero, inclusive en marzo, puedan generarse estas tormentas. Inclusive hay un sistema que busca mitigar el sistema de aviones. El problema está cuando estas tormentas se dan de forma rápida y con esto, como ven ustedes, en la máquina. Sí. Impresionante lo que sucedió ayer en la tarde, sobre todo en una zona rural. Esto específico que vemos ahí es el distrito de Villatuel. Uy, Dios. En el cañón. Vemos la zona de Valle Grande también en pantalla. Valle Grande que seguramente lo han escuchado por su atractivo turístico, ¿no? Que, claro, el sistema de aviones, la lucha anti-granizo, no alcanza a batir la cantidad de sed. Ayer en total en Mendoza hubo 230 sedas de granizo. ¿Cuántos? Y las cuales en el sur provincial hubo 216. Realmente es muy importante. Mucho. Aparte, perdón, te quisiera detener, o sea, para quienes no conocen, en San Rafael y toda esa zona, es un lugar de viñedos donde se cultivan vizos. O sea, sucede eso y hace años que se vienen perdiendo las cosechas anuales. Pero, digamos, lo que pasa en invierno y lo que termina pasando en verano, se pierde la cosecha de todo el año. O sea, que es muy grave. No es solamente, uy, cayó granizo, se me abolló el auto. Las pérdidas son millonarias. Les cuento, mañana, durante toda la mañana, se ha estado trabajando en un primer relevamiento acerca de los daños que tienen que ver más que nada con la producción. Primero, estamos en plena época de cosecha de durazno. San Rafael Luz, un importante productor de durazno. En febrero comienza la cosecha de ciruela, una cosecha que prácticamente también se ha perdido toda. La de durazno ya venía también un poco complicada por las heladas tardías que habían afectado la floración. Así que estaba realmente muy complicado esto. Pero también algo que preocupa es la cosecha de la uva que se empieza a desarrollar fines de febrero, principios de marzo, donde también las pérdidas son prácticamente totales en los lugares en donde pasó esta fuerte tormenta. Algo atípico que está pasando, por ejemplo, desde hace ya más de una semana y media, en San Rafael tuvimos temporales de lluvia. Algo que no es habitual en San Rafael porque es una muy seca, hay alguna que otra tormenta en verano, pero no suele llover mucho. Claro, estas lluvias de la semana pasada generaron prácticamente inundaciones, sobre todo en la ciudad de San Rafael y alrededores. Esta semana nos encontramos con esta situación. Fuertes tormentas con, veíamos allí, una piedra que se asemejaba al tamaño de un huevo. Lo que hace la lucha anti granizo es sembrar estas nubes y así tratar de diluir estas piedras. Cae granizo después, pero mucho más pequeño, pero como les decía recién, evidentemente no alcanza cuando la formación es tan rápida y avanza tan rápido con mucho viento. Claro, claro. Muchos techos de casas tuvieron problemas también. Es uno de los problemas que están teniendo hoy los vecinos de la zona de Villa Tueli, los distritos cercanos por donde pasó la tormenta. Claro, son unas piedras enormes. Jonathan, gracias. Gracias por la comunicación. Que mejore todo, por favor. Más de fuerte. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a Córdoba, donde también hubo un fuerte temporal, pérdidas también, Villa Yardino. Gente que no gana para ahí. Cuando no se prenden fuego, terminan tapando por el agua. Sí, sí, ese año Córdoba estuvo gravísimo. Cuánto golpe. Pero en la misma zona, además. Hubo evacuados, obviamente, casas que salieron arrasadas. Bueno, un desastre. Vamos a hablar con Jorge Elena, que es periodista de Córdoba. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todo el equipo. Mira, primero te cuento, en nuestras espaldas tenemos el río San Antonio, que en estos precisos instantes está ingresando un pico decreciente de un metro y medio. Le hacía falta muchísima agua. Está muy seco, igual ustedes como pueden apreciar, pero está entrando ahora un metro y medio después de las precipitaciones que hemos tenido durante la mañana de hoy, que ha sido muchísimo. Este temporal afectó en demasía lo que es el Valle de Punilla. Pero sobre todo, como bien decías vos, Maju, en la zona norte de Punilla, Villa Yardino, La Falda, Huerta Grande, se vieron realmente imágenes que ustedes quizás también puedan observar de su lado. Lo que ha sido tremendo, tremendo. Hace muchos años que no sovían 130 milímetros en menos de una hora en la zona de Pampa de Olaen. Y esto trajo aparejado que, por ejemplo, lo que es el complejo Siete Cascadas, muy conocido allí en la zona de La Falda, ese complejo fue arrasado por completo. Los asadores, los quinchos, las heladeras, freezer, mesas, sillas, dando vueltas, porque arrasó con todos carpas. Tuvieron que evacuar a la gente. Hay alrededor de 50 evacuados entre Villa Yardino, entre Huerta Grande, en La Falda. No solamente vecinos de esas localidades, sino que hay muchos turistas. Estaban alojados en un camping, entre otros lugares. Jorge, justamente eso, ¿no? En plena temporada, cuando se inicia la temporada, cuando queda un mes y medio o dos de mucho turismo, pasa esto. Por suerte, detrás tuyo, ahora vemos un cielo celeste, turquesa, divino. ¿Qué saben acerca de cómo va a venir el tiempo para adelante? Tal cual, tal cual, en plena temporada, ocurre esto, donde hace 10 meses se venían preparando los moteles, las cabañas, los campings. Y les toca, lamentablemente, esto, donde se tiene que evacuar gente, donde llega la ayuda por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional, para ayudar a los damnificados turistas que quedaron a la vera sin nada, directamente, y lo están alojando en algunos hoteles de aquí, del norte del Valle de Punilla. Y el pronóstico dice que, lamentablemente, van a continuar las lluvias. Ahora, como bien decías vos, el cielo está despejado, un sol radiante, tenemos 25 grados, pero son estas tormentas de verano que se arman esas nubes oscuras en pocos minutos y luego descargan de manera feroz, de manera violenta, y se espera para horas de la madrugada, nuevamente, precipitaciones en todo este sector de Punilla, hasta cerca de las primeras horas de mañana sábado. Jorge, tengo entendido que, más allá de los enormes destrozos materiales, no tenemos que lamentar víctimas fatales. Quería si nos podías confirmar eso, que no hay ningún muerto. Y también quería consultarte si esto es algo habitual, porque siempre se sabe que en Córdoba, Mendoza, en la zona del Cuyo, hay fuertes lluvias, pero lluvias tan grandes y tan repentinas. ¿Es algo de los últimos años o es algo que siempre sucedió en el Cuyo? Sí, como vos decías, en esta zona de Córdoba, se dan todos los veranos esto de las... Por eso mismo está el sistema de alerta de crecientes, porque permanentemente llueve en la parte alta de la cuenca y vienen las crecientes. Pero como ha llovido hoy, hace muchos años que no se daba, 126, 130 milímetros en la zona de Pampa de Olaen, en menos de una hora, esto hace que venga el agua de manera muy... Es un delirio, no hay modo. No, y tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con el planeta para que pase esto acá, la nevada en Madrid, ¿no? O sea, es muy problemático. Ya no lo deberíamos haber planteado. Sí, sí. No, sí, obvio. Pero te quiero decir que a partir de lo mal que venimos haciendo todos. Claro, pero si no frenás ahora, después ya es irrefrenable justamente. Jorge, te quería preguntar acerca de la posibilidad de ayuda que van a tener esas personas que estuvieron esperando la temporada de verano. Ahora se encuentran en una situación realmente muy complicada y muchos perdieron no solamente su comercio, sino también la casa en la que viven. ¿Hubo algún anuncio con respecto a algún subsidio, alguna ayuda? ¿Cómo es que se están manejando con esas personas que están atravesando un momento tan complejo? Sí, hay un fondo para estos tipos de desastres naturales que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba y ya lo está aplicando, al menos en este sector de Villa Sardino, de La Falda, en Huerta Grande, donde hay muchas familias que perdieron la casa. Hay casas que fueron arrasadas por completo. Hay cuatro casas, cuatro viviendas que desaparecieron. Además de esto, dos camionetas fueron directamente llevadas por el agua, por la fuerza, la corriente del río, en lo que es el río Cojín, en donde entraron cinco metros de altura y terminaron a muchos metros adentro del río. Afortunadamente, te digo en una anécdota de esta camioneta, estaban los turistas, turistas oriundos de Santa Fe, arriba del vehículo de la camioneta. ¿Estaban dentro de la camioneta cuando fue arrastrada, revolcada? No, vos sabés que no, unos minutitos antes decidieron bajar, pero porque sí, a tomar unos mates, a bajarse del vehículo a un costado. El delino, tal cual. Exactamente, y en eso cuando llega esta punta de la creciente y lleva el vehículo de ellos, no podían querer verlo a metros de ellos, cómo arrastraban con todo, con valijas, con las cosas que tenían, documentación, papel, el dinero que tenían dentro de la camioneta. Es milagroso que no haya víctimas. Ver las imágenes es sorpresa. Muy impactante. Muy impactante, exacto. No solo las imágenes, también el sonido, el ruido cuando va llegando la creciente, es increíble. Es como un ruido de piedras que va por abajo y el agua, que vos ves una cortina, que va, mancita el agua, como por ejemplo veíamos recién, que era más tranquila y ahora ya la creciente, mirá, mirá acá abajo, mirá, vemos ahí, ahí estaba seco, en esa parte de abajo, de la imagen que nos hemos podido. Sí, mirá cómo va entrando. Mirá cómo es la tierra, la base. En estos precisos instantes donde está entrando la creciente y va aumentando, fíjate, y se empieza a, a llenar todo lo que es esta playa, era playa eso, y se va llenando todo. Mirá, mirá ahí en la punta. Claro, si va a una velocidad, te digo, es que el agua es tremenda. Claro, es tremenda. No te puedes quedar dormida. pero imagínate la fuerza que te, más allá de la camioneta, te lleva puesta las casas. Es un tsunami, una especie, no sé qué nombre tendrá, pero es como un tsunami. De casualidad. De casualidad. De casualidad. Afortunadamente porque te agarra una luz, ¿no? El barro que empieza a bajar con el agua. El barro con el agua es tremendo. Yo recién veía las imágenes y decía esto parece un tsunami. ¿Tiene algún nombre lo que sucedió allí? El fenómeno. ¿El fenómeno? No, en realidad no, este fenómeno meteorológico lo denominan, después de las abundantes lluvias, son las puntas de creciente que ellos le llaman, que la punta de creciente es la que es incontrolable, es la cortina que llega y a partir de eso empieza a ir descendiendo de a poco. Pero lo que es la punta de la creciente viene con muchísima fuerza a punto que remueve vehículos, que arranca de base una vivienda, como te decía, la imagen que ustedes veían los asadores, cómo los va arrancando, los quinchos, las heladeras que quedan flotando entre otras productos que vemos ahí, ¿no? Imaginate a todo esto también, hay muchos, en la alerta que se arma con esto y todo el operativo del Cuerpo Especial de Policía y demás, tienen que armar todo un cordón a lo largo de la vera del río San Antonio, río Cosquín, en este caso que fue el que más creció para evitar que los turistas les encanten sacarse fotos, por ejemplo, fotos cuando llegan a punto de la televisión. ¡Qué boludo! Y hay cosas, y hay cosas... Perdón, me salió, me salió, perdón, 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 con Fer, perdón. Es cierto, pero hay cosas que por ahí los turistas, gente que no son de Córdoba, no saben que los ríos, los ríos son muy traicioneros. No dimensionan el peligro. claro, este río cordobés, como vos lo veías recién, es manchito, es tranquilo. Después de una creciente donde vos tenías playita, a lo mejor ya mañana tenés una profundidad de cuatro metros, o tenés una roca, por ejemplo. Cuatro metros. Va cambiando permanentemente. Pero todo ese agua, ¿de dónde, digamos, de dónde aparece todo ese caudal de agua, digamos? En este caso, lo que estamos viendo ahora que está entrando... Porque es como si hubieran abierto el dique, digamos, ¿no? Una cosa medio así. Claro. Bueno, esto que está entrando ahora viene de la cuenca del río San Antonio. El río San Antonio, para ubicarnos, el que viene de San Antonio de Redondo, Valga la Redundancia, Chocruz, Cuesta Blanca, Mayusumac, toda la zona sur de Punilla, llega Carlos Paz, y esta misma, esta punta de la creciente, va a desembocar al dique San Roque, donde hoy todavía le faltan... Ahí sí, esto ya desemboca directamente en el dique San Roque, que es el que tiene que ir levantando el nivel, que son cuatro metros y medio. Mira, está entrando ahora en este momento, mira, trae troncos, yo no sé si lo vamos a poder alcanzar a tomar con la cámara de acá, van entrando algunos troncos que se puede observar que es la fuerza que trae el agua en los distintos lugares. ¿Ves? Acá ya se lleno la plaza. Todo arrastrando. Esos troncos pueden traer animales, víboras, no sé. Sí, hubo un creciente más grande del río San Antonio que muchas veces traía hasta heladeras que vienen de arriba. Sí, es una locura. La han dejado tirada, heladeras, camas, de todo. Pero mirá cómo se nota, ¿no? La diferencia, Majo, y a todo el equipo. Sí, ya está tapado. Sí. Todo arena, queda un poquito ahí al medio, queda un poquito nomás que ya se va a ir completando también. Y fíjate ya al fondo, la fuerza que lleva el agua, ya en la parte del fondo se ven ahí un poquito más la velocidad que lleva el agua. Tal cual. Jorge, gracias por la comunicación, que se venga el buen tiempo, perdón. Gracias. Ojalá que sí, ojalá que sí, también para que los turistas puedan disfrutar. Un abrazo grande, Majo. Un beso muy grande, buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Navi, o Nashi, Nashi, perdón, qué rayo, bautizando. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la comunicación. Él es el abogado de Celia Torres, que es la expareja de Ángel Cabrera, más conocido como el golfista, como el Pato Cabrera, que tiene dos causas. Él tenía pedido internacional por dos causas. De capturas, sí. Claro que se lo acusa por violencia de género contra dos de sus exparejas. Al principio, usted va a saber explicarlo mejor, Carlos. Él en un principio había dicho que se iba a jugar al golf a Estados Unidos, que no se había ido. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo le va, Majo? Hola, ¿cómo le va? Gracias. Bueno, para que se pueda entender, de una manera didáctica, procuraré resumir esta historia. Luego de permanecer cuatro, prácticamente cinco meses, prófugo de la justicia argentina, en el día de ayer, en horas de la tarde, comenzaba a desarrollarse un procedimiento en horas de la siesta. Fue detenido en un operativo conjunto llevado adelante por Policía Federal del país carioca, Brasil y Organización Internacional de Policía Criminal. En el sur de Río de Janeiro, en un barrio selecto, Leblon, un lugar paradisíaco. Se lo detenía acusado de varios delitos. Lesiones leves, lesiones leves calificadas, desobediencia a la autoridad reiterada, hurto simple. Y todas estas calificaciones jurídicas no son un mero sintagma. Detrás de todo esto, una historia de violencia física, de violencia psicológica, de desobediencia a la autoridad judicial, de violar varias órdenes de restricción. En medio de esta actividad de contumacia, rebelde, temeraria, finalmente fue detenido. Este hombre ahora deberá enfrentarse a una segunda parte del procedimiento que es la extradición. Va a llegar a Dios mediante en los próximos días a la República Argentina detenido y deberá enfrentarse dos procesos penales en una Cámara del Crimen, la que debió juzgarlo el año pasado y que debido a la actitud de sigilo y evasiva no pudo llevar adelante el juicio oral. Dios mediante, actualmente, durante el mes de enero estamos en feria en Córdoba Capital, comienza la actividad a partir del 1 de febrero y deberá enfrentar este proceso penal que quiero ser claro en esto, de acuerdo a la prueba colectada de alta calidad variada que se interrelaciona todo indica de que la sentencia será condenatoria y por cierto se aplican las reglas del concurso real por la gravedad de los hechos por la gran cantidad de recurrencia en la actividad violenta de este hombre que tiene el perfil de un golpeador todo indica de que la pena podría oscilar entre los 4 y 6 años de prisión efectiva. Ahora, Carlos, él teniendo, bueno, tenía pedido de captura internacional todo lo que sabemos ¿cómo logra entrar a Brasil? Digo, porque ponele que el Estados Unidos haya ido por trabajo no sé ni idea pero digo, ¿cómo llega a Brasil? ¿Quién le, alguien le facilita? No sé, digo, ¿cómo hace una persona que tiene captura internacional y dice Brasil? Excelente pregunta. Ustedes, los periodistas, los abogados, fiscales y jueces trabajamos más allá del conocimiento de las armas propias de la profesión con el sentido común. Si la base de datos de Policía Internacional Interpol en el registro de reincidentes y fugitivos estaba asentada la orden de interceptar y detener al señor Ángel Cabrera no se explica de qué manera abandonó el país del norte fines de diciembre del año 2020. Hablo de Estados Unidos que es un país que no se caracteriza por proteger y resguardar a fugitivos de la justicia. Y él superó el departamento de migración. Y él aparentemente se fue de Estados Unidos porque se le estaba por vencer la visa, ¿no? Y así fue como buscó Brasil como segundo destino. Bueno, el 21 de enero de este año vencía la visa de turista por lo que no le quedaba alternativa. Estaba corralado por la justicia. Eligió evadir ese obstáculo y ahora el gran interrogante. Utilizó documentación falsa. Claro, bueno, es muy probable. el apócristo porque de otra manera no se explica cómo pudo salir de Estados Unidos superando el obstáculo del control del departamento de migración. Claro. ¿Cómo pudo entrar, ingresar a Brasil superando, transponiendo el departamento de migración? Sí, salir de allá y entrar a otro. de no haber apócristo por algún camino ilegal. Claro, o sea que de ser así o de comprobarse cómo fue su salida de un lugar a otro, sigue sumando causas. Indudablemente que la situación procesal ya de Pato Cabrera es muy grave, peligro procesal elevadísimo. O sea, ya va a quedar preso. Ha acorralado a las víctimas y para que es que va a llegar detenido, pero Maju, para que ustedes se puedan dar una idea de quién es este señor que montado en la sensación de omnipotencia insultó a la justicia y sorteó el código penal y acorraló a las víctimas. Siendo requerido por Interpol hasta hace unos días desde el exterior se atrevió a amenazar a una de sus exparejas. Le dijo una persona con la cual había terminado la relación sentimental hace tiempo, la madre de sus hijos. Voy a tomar un jet privado, te voy a cagar matando y me vuelvo. Y con respecto a los jueces argentinos me cago en los jueces argentinos. Bueno, no hay duda, Maju, esto hay que entenderlo, que este hombre nos ha representado en el mundo que tiene gran prestigio, que nos ha dado momentos de alegría, pero eso de ninguna manera es un pasaporte para insultar al Poder Judicial y volver a acceder a las víctimas. Eso es lo único que le dio es creerse superior a todos, lamentablemente. Creer que era impune. Claro, sí, perdón. Carlos, ¿y se sabe quién lo ayudó? ¿Le puedo dar un detalle? Sí, claro, por favor. Un detalle que no es menor, para poder entender qué es lo que sufrieron cada una de las víctimas, que hoy comienzan a respirar un poco más tranquila. Relataba Cecilia, mi representada, Cecilia Torres Mana, que hay que decirlo, su profesión es policía, que permanentemente ensayaba esa posición de dominio, tomaba el teléfono y tenía contacto con cualquier legislador, diputado o senador, tomaba el teléfono y tenía línea directa con el presidente de la nación. Desde esa posición golpeaba, desde esa posición dominaba, dominaba, utilizó la simetría del poder. Entonces, lo que ha ocurrido hoy es muy importante, porque la sentencia popular, que dice que la justicia es diletante con los poderosos, con los ricos, con los influyentes, comienza a revertirse. Es una manera de legitimar las instituciones y volver a creer en nuestra justicia con sus errores, pero también con sus aciertos, que son muy importantes. La República. Carlos, ¿y se sabe quién lo ayudó a hacer todo esto? Porque irse a Estados Unidos, vivir ahí, trasladarse ilegalmente a Brasil, ingresar a Brasil, todo eso cuesta mucho dinero. Tendrá doble pasaporte. Y él, tengo entendido que tenía las cuentas congeladas porque tenía captura internacional. O sea, ¿hay cómplices acá que lo estaban ayudando a burlar a la justicia? Lo dije más temprano. Evidentemente que ha llegado el día D para él, para el parto Cabrera y ese grupo de atlátares. Las personas que lo han cobijado, que lo han ayudado, que lo han aconsejado seguir transitando por el camino de la ilegalidad. No va a haber ningún tipo de concesión. La justicia debe alejarse de la actividad genuflexa y analizar los niveles de responsabilidad de todos en la medida en que otros hayan colaborado para irse de Argentina de una manera contraria a la ley y mantenerse prófugo a lo largo de cinco meses que no solamente hay que tener capacidad económica, hay que tener logística, una infraestructura y relaciones. Doctor, perdón, perdón. Le quería preguntar cómo lo encontraron si estaba en un lugar aparentemente privado. ¿Cómo fue que lo encontraron? El protocolo de Interpol es muy cerrado, muy riguroso, hay información que está llegando a cuenta gotas, la que está confirmada es la detención, los pormenores de cómo, cuándo y en qué circunstancias todavía no lo tenemos, pero lo que sí podemos adelantar que ya desde el día cinco llegaba información seria a las autoridades, la base de datos de Interpol y Policía Federal de Brasil de que este hombre había ingresado al territorio carioca y que se había ubicado en un lugar selecto. Comenzó toda una tarea de inteligencia que terminó con la detención de este señor. Qué locura. Ahora, doctor, ¿qué sabe usted? No sé si lo sabe, pero con respecto a... porque una de las víctimas es la mamá de sus hijos, ¿no? Quien hace poco recibió amenazas y todo. ¿Cómo es el tema de la manutención de esos chicos? ¿Ella está sola con todo eso? Debemos recordar algo. Dos cuestiones que son importantes. Es un hombre poderoso económicamente que tiene gran cantidad de vinculaciones, pero sin embargo, y esto para... que no puede caer en aguas de borrasca, saber quiénes son las víctimas. En ningún caso persiguieron una reparación económica. En el caso de mi representada no hay acción civil, no hay pretensión resarcitoria, no hay reclamación de ningún tipo. Lo que piden es justicia, comenzar una nueva vida en paz, dejar de vivir aterrada. Se puede vivir. Porque el hecho de que haya estado en el exterior y que haya sido requerido por las autoridades internacionales, de ninguna manera les daba tranquilidad, porque relaca la víctima la facilidad para ingresar y egresar de cualquier país del mundo. Sí, es una locura. Doctor, ¿los hijos también sufrieron maltrato por parte de él? ¿Esto también fue una denuncia presentada o solo sus mujeres? Yo debo hablar solamente por mi representada Cecilia Torres Mana. Hay otras víctimas que también han llegado a la justicia presentando denuncias penales y un mismo registro tautónico, un mismo patrón de marcha comportamental, el aislamiento de la víctima del mundo exterior, la cosificación, celos patológicos, el maltrato constante y por cierto la posición de asimetría de poder que estaba acompañada de un ensayo permanente de cada uno de los vínculos que estaban llegando no solamente al poder ejecutivo legislativo sino también judicial según refería este hombre. Una locura. Doctor, muchas gracias, muchas gracias y ojalá estas mujeres puedan empezar a tener una vida como corresponde y como se merecen, que sea justicia. Gracias doctor, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, muy amable. Mirá el patito, eh. Bueno, bueno, Paloma, hemos cambiado los hábitos de consumo, qué es lo que más se consume, cómo venimos con ese temita los argendenos de la pandemia. Porque la pandemia cambió todo, la pandemia también cambió por supuesto lo que compramos. Claro. Salió hoy un estudio que hizo un banco privado y relevó que hubo muchos incrementos en la compra de estas tres cosas que estamos viendo en pantalla. Primero, por lejos, eh. De acuerdo. Creció un 135% el uso, el pago también de plataformas digitales para escuchar música pero sobre todo para ver películas en casa porque claro, estábamos todo el tiempo de ahí, no hay cine, no hay teatro, no hay nada. Claro, hay mucho tiempo libre, algo hay que hacer si no nos matamos con nuestros concubinos. Ya no hay ni gana de hacer la placería. Pero además lo que hemos limpiado al principio... Qué verdad, Carla, qué verdad que estás diciendo. Qué gran verdad. Además, al principio de la pandemia nos hemos dedicado a limpiar la casa de arriba a abajo por todos los costados por el medio y llegó un momento que dijimos basta, no hay más para limpiar. Bueno, mirá Nequi, lo que está segundo en el ranking es hogar y construcción. Que hogar tiene que ver mucho con primero equipar la casa, ¿no? Claro, home office, home studio. Entonces de repente quizás tenías una computadora y a los que les dio el bolsillo, por supuesto, compraron otra o compraron una cámara mejor o compraron micrófonos, una silla más cómoda porque se les rompió un redondelito para que te ilumine cuando hablas por Zoom. Ah, vos podés ser muy diga, yo hablo y la luz en ijal me mata. Sombra, vente. De golpe te aparecieron todas esas publicidades. Claro, pero también para hacer la casa más linda, ojo. Claro, es que estábamos todo el día en casa entonces empezabas, uy, qué fea esa lámpara, nunca había, uy, qué fea, la alfombra está hecha a cuero, viste que empezás, como ves, venís, empezás a mirar, ay, este sillón. Cambiamos el sillón, las lámparas, los acolchados. Compramos muchas plantas, muchas velas, creyó más funcional también la casa, la quisimos hacer como más funcional, que resulte más práctica. Cambiamos los muebles de lugar. Y también nos pasó que la vivimos a nuestra casa como nunca. La gastamos. Claro, ni sabía que la cadena del baño largaba tan poca agua. Por ejemplo, los balcones, los balcones que siempre están relegados pasaron a ser un lugar protagonista de todos los edificios. dato aparte, para otra columna creció mucho la búsqueda para alquileres o para compras de edificios que tengan balcones, algo de verde. Pero también teníamos construcción en la placa, hogar y construcción porque, claro, primero de repente vimos la ventana y dijimos, che, acá hay filtración de humedad, lo tengo que arreglar. Y también se acuerdan que en un momento había mucha diferencia todavía entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Entonces, como que era barato construirlo. Si convenía, si tenías unos pesos te convenía. Claro, muchos salieron a hacer arreglos, un cuarto extra, cosas así. Y también mucha gente escuché que acopiaba materiales que a lo mejor pero compró todos los materiales para poder hacer más adelante lo que quería. ¿Para qué? Para ahorrarse todo ese aumento, toda esa inflación que no hay pero hay y que habrá. Y los pequeños arreglos con los tutoriales y los tutoriales explotaron. Nos quedó todo espantoso pero los mirabas y te compraste. Yo cambié. La lija. Yo me compré cosas de limpieza todas. Salimos palapo, palatro, palapo, palatro. Yo con una amiga arreglamos el horno, cambiamos las luces. Ella tenía conocimientos de electricidad pero me enseñó con las luces de LED a armarlas, a cómo ponerlas, todo. Yo puedo dar clase de aerosol, pintura con aerosol. Transformé todos los muebles de mi casa. Pasabas con un banquito y me lo pintaba. Estaba muy bueno eso. Es más, yo era rubia y la agarré a carla. Mirá cómo me dejó. La agarré a Carla. La agarró con el aerosol, me grafiteó toda. Bueno, yo también era rubia. Bueno, pero arreglos de humedad, por ejemplo. arreglos, pero chicas, creció, miren, ahí los tíos de Google que hablaban, creció 1200% el consumo de tutoriales. O sea, todos nos pusimos a arreglar cosas y nosotros mismos. Yo piqué un pizarrón en mi casa. Rosa, furioso. Yo que no cocinaba, cociné toda la pandemia con un teléfono en la mano y sé, a ver, tengo que batir siguiendo el tutorial. Eso es lo otro que creció mucho. Con el tema de cocina. Sí, la compra de comida. Primero, porque nunca comíamos afuera, siempre en casa. Y segundo, porque ponele, los insumos de pastelería, las ventas en los super crecieron un 70%, porque claro, todos estábamos ahí, me voy a hacer una torta, me voy a hacer un budín. Así también nos hicimos un cuerpo divino, ¿no? No, crecieron al mismo ritmo de nuestro culo. Mira, me robaste la frase. Vos la madrina, yo el padrino. No, vos sabés que el otro día hablaba con unos conocidos y famosas marcas de ollas que no son baratas y todo, fue como récord histórico de verdad. Sí, impresionante, de esas clases adentro lo que quiera, lo que quiera. Nada, te hace todo, bueno. Esa me estaría haciendo falta a mí. A mí también. Pero bueno, en la otra imagen veíamos tres cambios de hábito, bien cortito, que además siento que todos nos vamos a sentir muy identificados. Primero, empezamos a hacer las compras de lunes a viernes. Antes eran solo los fines de semana, viste que ibas el sábado al súper, ¿qué pasa? Todos dijimos, no, el sábado está lleno de gente, voy a ir en la semana, cuando tengo media horita libre, quizás a la mañana, al mediodía que hay más gente. Después, hicimos menos compras, o sea, fuimos menos veces al súper, a las tiendas, pero compramos más plata cada vez que íbamos, porque claro, ya que salgo, aprovecho y me estoqueo para todo el día. El tema de las bebidas alcohólicas también subió muchísimo. Y otro, el traguito, el traguito lo tomamos. El traguito de la noche. Claro, a todos nos pasó lo mismo. Y algunos hábitos llegaron para quedarse también, digo, los amantes. Chupi. Ah, no, el comercio online, el comercio online, chicas, creció. En un año, lo que dicen en la industria, hubiese tardado cinco años en crecer. Se esperaba que se dé un boom eventualmente, pero claro, la pandemia aceleró todo y eso sí, sin lugar a dudas, llegó para quedarse. Ya el que probó el comercio online, es muy difícil que lo deje. Y si perdimos el miedo con eso, ya está. Hay que mejorar igual los tiempos de entrega, la seguridad, los datos de la tarjeta. que la foto coincida con lo que te mandan. Todavía nos falta un poco de seriedad. El tema de los tallecitos. Pero no, pero ahí algo muy bueno me parece a mí que tiene que ver con con eso de que hay menos, sí, hay menos la desigualdad entre los chiquitos y los grandes no es tan grosa. hay más posibilidades para los chiquitos. Vos podés comprar algo pequeño y no solo una primera marca de ropa, de calzado, de abrigo, de lo que sea, porque de repente buscás precios, buscás calidad y en internet lo vas a encontrar y no sabés si tiene 28 locales o si no tiene ninguna en la calle. No te importa. En su mismo cuarto. Muchos emprendedores. Pero más dos que la gente se multiplica por 100 la búsqueda en internet. No es que caminas una cuadra y viste 5 libras. Buscás zapatillas en 200 lugares. Lo que dijo Maju, se multiplicaron los emprendedores. Mucha gente tenía ideas en la cabeza de hacer cosas y las empezó a hacer y las empezó a vender y a buscar el contacto. Y la falta de trabajo y también te obligó, claro, a moverte. Sin lugar a dudas. Sí, florecieron los emprendimientos e internet es un lugar barato para exhibirse y también nosotros descubrimos que es un muy buen lugar para comprar. Sin duda, sin duda. Hay que comprarla a los emprendedores. Hay que estar ahí atentos en internet. Tenés de todo y muy buena calidad y a muy buen precio. Bueno, nos vamos a ir con Mati Lanzi. Vamos a conocer una historia muy, muy hermosa. Así que vamos a dejar que nos lo cuenten los protagonistas. Hola, Mati, ¿cómo va? ¿Qué tal, Maju? Estamos acá con Melody y Melody es una chica que ayuda pero que también necesita que la ayuden porque ella tuvo una discapacidad motriz hereditaria y a los 30 años logró recibirse de abogada. Nada le impidió recibirse de abogada y ahora decidió crear un grupo de Facebook para ayudar a otras personas que se llama Te dono una sola zapatilla. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen por ahí el pie amputado, alguna malformación o que por ahí tuvieron una lesión grave en el pie que necesitan solamente una zapatilla pero tienen que estar comprándose dos y es un gasto de material y de plata obviamente. Y ella dijo ¿por qué no conectar a toda esa gente en un grupo de Facebook y que se puedan dar y ofrecer estas zapatillas? Estamos con Melody que ahora nos va a contar también lo que necesita porque como decíamos tiene una capacidad motriz hereditaria y su mamá necesita por ejemplo ahora un electricista matriculado que venga y certifique que ella es electrodependiente también y necesita también una nueva silla de ruedas pero ahora nos va a contar Melody que primero te quiero preguntar Melody ¿cómo es que se te ocurre esa idea de lanzar este Te dono una sola zapatilla? Hola, ¿qué tal? Hola Melody Mi nombre es Melody como decía Mati ¿qué tal? Un gusto ¿cómo andas? Mira, te cuento mi papá es una persona triamputada es decir tiene una sola mano y tiene una pierna hasta el tobillo Ah, bien La idea del grupo surgió más que nada porque cuando él iba a una zapatería tenía que comprar dos zapatos y zapatillas Claro Entonces a mí me parecía algo ilógico siendo que él usaba una sola zapatilla Además de eso para mí es una cuestión ambiental también porque tirar esas zapatillas que él no usaba también es gastar energía, materiales todo que terminaba la basura Entonces a mí uní las dos necesidades que eran la necesidad de mi papá y la necesidad de cuidar el medio ambiente que es algo que se habla mucho en esta generación últimamente y se me ocurrió la idea de crear el grupo Te dono una sola zapatilla Claro Ojalá se pueda unir las necesidades de muchas personas Sí, decime más Claro No, Melody Primero que me parece una iniciativa fabulosa y solo quien tiene esa necesidad Viste que son cosas que yo hoy veía la página me metí en el Facebook y veía los pedidos y todo Vos decís Claro, parece una obviedad pero no lo es Viste Solo el que tiene cerca la situación se puede dar cuenta de la necesidad imperiosa que tiene alguien de que esto sea una comunidad donde todos nos podamos compartir todo lo que tenemos ¿No? Y la realidad es que está bueno porque no solo sirve para personas amputadas sino también como bien decía Mati para alguien que se quebró y que tuvo mucho tiempo con el yeso para una malformación genética o simplemente o simplemente te voy a decir algo sencillito los bebés pierden siempre una zapatilla Es verdad La mamá tiene que tirar todas esas zapatillas siendo que quizás hay otro bebé que no sé nació con una piernita y que puede necesitar esa zapatilla Claro Entonces ¿Por qué tirarla siendo que otra persona lo podría usar? Tal cual teniéndolo ahí tan al alcance Hay ya grupos para ayudar a personas hay ya grupos para ayudar a personas que pueden caminar que obviamente tienen los dos días ¿verdad? Entonces me pareció muy importante crear este grupo particular que es para ese tipo de personas y poder ayudarlos a ellos Claro Melody ¿Te sorprendiste de la cantidad de gente que te escribió que se comunicó que quiso participar que le pareció que era parte de esta iniciativa ¿Te sorprendió o esperabas que haya tanta solidaridad? La realidad es que un poco y un poco al principio se tomó como un chiste en muchos grupos y después de a poco fue como tomando más respeto la iniciativa la idea que es una idea genuina con la idea como bien decía antes de ayudar a otros y también en medio ambiente ¿no? No existía esta idea vos la buscaste y no había Yo la busqué en Argentina en otros países y la realidad es que no encontré solo encontré una historia en España de dos personas que salieron en la noticia contando que le pasó lo mismo ¿no? O sea a dos personas amputadas que le pasó exactamente lo mismo pero yo primero creé grupo y después encontré esa nota y dije lo que sí me llamó la atención que si soy sincera en un grupo de amputados de Ecuador leí que un chico posteó mi idea y digo mira que copa es algo que se está claro se está empezando a viralizar en otros países ¿no? y eso me pareció interesante que llegue a otros lugares Melody es muy bueno eso que haya crecido tu idea que se multiplique y la comunidad que vos creaste ya es sólida ya son muchas personas que me imagino que el boca a boca también debe debe funcionar muy bien sí sí la realidad es que de a poco vamos creciendo claro que ahora si no me equivoco somos 350 360 más o menos no 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 me fijé ahora 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 pero más o menos se va en eso pero ese número va a subir ahora me lo diría va a subir ese número de gente son personas que digamos que tienen este problema y que necesitan o son distintas personas que por ahí son familiares amigos donan digo para saber porque uno a veces dice bueno pero son 60 pero son 60 que necesitan es un montón que simplemente se objeciona a jugar claro claro sí sí hay un administrador de un grupo ahora no me acuerdo el nombre pero es un administrador de un grupo de personas diabéticas o sea la realidad es que se sumaron muchas personas y todas con el afán de colaborar no necesariamente de tener una amputación no tiene una amputación pero sí poder ayudar claro esa es la idea Melody quizás a partir de ahora que se está visibilizando más tu caso o quizás ya sucede también te lo quiero preguntar ¿hay alguna marca de calzado no sé de zapatillas o de chatitas o jotas de lo que sea que se haya ofrecido a donar una sola zapatilla o un solo calzado para esta iniciativa ¿no? no bueno estaría bueno que pasen pero a ellos a eso te tienen que dar dos claro alguien va a necesitar de la derecha y alguien va a necesitar de la izquierda no sé cómo será el tema cuando las hacen falladas que una está bien y la otra no claro eso podría ser claro justamente iba a mencionar eso no sé quién lo dijo pero justamente iba a mencionar eso claro Palo o sea qué pasa con las zapatillas que salen falladas claro o sea con el parque sale fallado te lo venden igual al mismo precio un desastre de material claro hay que ver qué es lo que pasa la realidad es que estamos en un mundo que se está viniendo abajo y me da emoción decirlo me da lástima me da pena pero es la realidad o sea el mundo se está viniendo abajo y hay que colaborar para que esas cosas no pasen tal cual si esta es una manera de poder ayudar a otros ojalá la sea y ojalá muchas personas se puedan unir porque a ver es una buena causa en el sentido que ayudas a otros y encima ayudas a medio ambiente no tienes material claro tenés la energía manolobra es cierto que sería bueno que alguna empresa de zapatillas es algo bastante ingeniero muy lindo sin duda y ahora Melody quiero retomar un poco a tu casa a tu causa personal digo porque sos una mujer muy generosa muy pendiente de la necesidad del otro pero quiero saber que es lo que necesitas vos porque recién Mati decía que necesitan porque es algo sencillo digo no para vos pero tal vez muchos de los que están mirando necesitas un electricista matriculado si hace poco gracias a Dios salió la resolución del Ministerio de Salud donde se dicta que mi mamá es electrodependiente tiene que venir un electricista a certificar hacer una declaración jurada de cómo está la electricidad en casa desconozco los términos específicos que se utilizan pero la realidad es que me explicaron que tiene que venir un electricista matriculado a ver cómo está la casa claro la electricidad de la casa y hacer la declaración jurada así que después de eso lo ponen en un registro son inmensas a ver cómo está pero Melody porque estamos con Caro que es abogada después de eso la ley o sea lo que dice electroindependiente es que te tienen que poner un registro a tu madre para que a vos nunca más te corten la luz no solo no te cobren sino que no se corte eso es lo más importante por eso se hizo esta ley por un chiquito ya está en el registro ya tuvo el dictamen ya tuvo la resolución ella ya es electrodependiente lo que hace falta ahora es una actuación jurada para que a través de esa relación no den una FAE que la FAE es la fuente alternativa de energía por si se corta la luz no estar corriendo llamando a Benor esperando que vengan o sea no sé cuándo hay que tener en cuenta que mi mamá es electrodependiente mi hermana también yo soy si se roba su motor mi mamá también o sea es importantísimo para nosotros la energía claro fundamental pero que si se corta la luz te llevan si se corta la luz me imagino que inmediatamente te llevan un generador sin que ni lo pidas así debería ser pero la realidad no es así claro debería ser sí en un país ideal vamos a ver vamos a mover a los chicos a ver que sea matriculado acá en el canal ahora vamos a chusmear Melody gracias escúchame si algún electricista matriculado se quiere comunicar con vos lo que sea por qué vía lo puede hacer por el facebook te dono una sola zapatilla yo lo puedo puedo dejar mi celular si quieren sí dale sería 11-58-43-31-31 perfecto 11-58-43-31-31 además de esto si me permitís decir una sola cosa más tenemos muchísimas necesidades entre ellas celulares que nos robaron así que si quieren donar un celular bienvenido sea en realidad dos hermanas también le roban celular las cizarras como bien decía Mati las ruedas delanteras traseras yo pues explico bien cuál es el modelo cuando se comuniquen conmigo hay un montón de necesidades mi hermana también como decía es electrodependiente y es paliativa necesita alimentos un alquiler una silla de ruedas mi papá tiene toda esa rueda rota él necesita una silla de ruedas común no eléctrica común o si no una eléctrica pero sencilla no importa claro claro y así puedo seguir nombrando muchísimas necesidades que ahora de los nervios no les puedo pero si se quiera comunicar conmigo el que quiera jugar a tu teléfono y también lo que hagamos algo Melodía ahora que te quedas con Mati armate Mati vos que sos un hombre pero elijo armense una lista para poder subir a las redes así lo subimos todas a nuestras redes y eso se va replicando ¿te parece? con tu teléfono y que sean claras las necesidades porque hay que saber pedir dale te agradezco mucho más por el tiempo y a todos dale mi vida te mando unos besos grandes gracias gracias Mati gracias Melody un beso para toda la familia un beso muy grande muy muy grande para estar con nuestro compañero Diego Bubet no sé ya no sé con qué hola mira el sol que hay ahí tengo que cantar qué lindo qué belleza después de una tormenta ¿por qué? porque estamos en el Jaguar Johnson y venís acá y es una bruja ay quiero esa pileta fuerte el aplauso para el Jaguar escucha una cosa quiero estar ahí en esa pileta hay imágenes hay imágenes de Pampita en un hotel en Cancún mentira está acá en el Jaguar Johnson en la 316 me la crucé en el ascensor ¿sabes qué me pareció? de fruta que te gusta vos porque está antojada parece que está malzada tenía todos preparados ya de la pileta vamos vamos aquallín estoy malísimo dale mueve el esqueleto Diego ¿qué hacen? muy bien muy lindo mirá un aquallín bailando está bueno yo voy a hacer también ese se me complica con los pechos tengo que hacerlo así esa también me la hice ya me cansé ya me cansé ya me cansé ya me cansé pero bueno acuérdense Maju lo que pasa es que se la rompe yo estoy acá no me aguanto más muy bien Diego qué agilidad tenemos estamos para trabajar con la agilidad que tengo chicas está muy bien están todas contratadas para la semana que viene arrancamos un programa nuevo en el 9 que se llama Haciendo Agua la Pileta me encantó Maju la semana que viene te presento y te preparo muchos fútbol que hoy vamos a tener de todo desde este hotel que nos atiende desde el 1 al 10 22 te esperamos con alfajores con todo y acordate que acá la pasamos bárbaro me agitó un poquito me encantó sí, yo también me quedé re cansada quiero estar en esa pileta tomando algo un traguito un tostadito me encantaría así que un beso para toda la gente del hotel obviamente ay, qué lindo lugar Dieguito que tengas un excelente fin de semana que tengas unos buenos días de trabajo te mando unos besos a vos a todos y la semana que viene la rompemos con mucho puve game buen fin de semana chau chau Mickey Mouse chau chau Mickey Mouse chau bueno, doña Paloma está en camino la vacuna ay sí qué emoción ay, 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 ay por favor que no paren de llegar sí, ya están viniendo otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V son 300.000 dosis que corresponden a la segunda aplicación vieron que tiene dos pinchazos perfecto y esta segunda dosis es para las mismas personas que se vienen vacunando no es como en los otros países donde se dividieron las dosis para vacunar a más gente los que tomaron la primera tomarán la segunda sí, porque las Sputnik no son intercambiables o sea, el fármaco o sea, la droga es diferente de la droga es distinto a la 1 o a la 2 por decirlo de alguna manera exactamente entonces las mismas personas que recibieron la 1 que ya la recibieron más de 200.000 personas van a recibir la dosis número 2 fue un vuelo largo 40 horas de vuelos sin escalas directo a Aerolíneas ahí a Rusia había 20 tripulantes nada más a bordo de los cuales 10 eran piloto y copiloto que imagínate si iban tipo manejaban un rato si iban a dormir atrás manejaban pero bueno lo cierto y por suerte ya están aquí así que la segunda dosis ya está asegurada mañana va a estar llegando a la Argentina y bueno y va a empezar el operativo de distribución a todas las provincias que es complicado porque recordemos que se tiene que trasladar en camiones refrigerados menos 18 grados porque si se pierde la gana de frío hay que tirarlas así que es muy delicado todo bueno, bienvenidas vacunas las estábamos esperando señora Paula ¿qué pasa con las colonias de vacaciones? y queremos hablar en particular de las piletas porque hasta que lleguen las vacunas y hasta que se logre esa inmunidad de rebaño falta mucho y se trata en lo posible de que haya algo de normalidad en la vida cotidiana y por supuesto los padres desesperados están para que los chicos sigan yendo a la colonia y además sociabilicen y se entretengan y se diviertan un poco una vinculación siempre hablamos de los adolescentes pero los más chicos también la pasan muy mal necesitan estar con sus padres de los que menos se quejan y de los que menos escuchamos también mi hijo empezó ahora el lunes la felicidad de ese niño va un poquito tiempo no es que lo podés dejar todo el día hay grupos reducidos más horas y grupos chiquitos y todo pero estaba tipo vive no sabía no sabía qué hacer no sabía sin correr sin patear emocionadísimo cuando me pongo la malla me decían fundamentalmente los chicos necesitan sí o sí estar con otros chicos necesitan ser chicos ya no tienen jugar más con mamá y papá en la casa además ya no tienen más ganas saquemos lo de los dispositivos también un rato también y en eso la colonia ayuda mucho por eso vamos a hablar de estos mitos o realidad a ver en el agua no te contagias esto es verdad o no si estás debajo del agua no, no te contagias ningún estudio científico estableció hasta ahora que el agua logre transmitir las partículas del virus del coronavirus pero si el chico está muy cerca de otro chico tose, escupa habla, grita canta o estornuda lo va a contagiar por eso es que lo que se pretende es que haya mucha distancia dentro de la pileta un metro ese es lo que se estima un metro de distancia entre los chicos que no tengan ningún elemento con el que jueguen que no se lo pasen de mano en mano que no esté el flota flota la pelota o cualquier elemento porque esos elementos sí pueden transmitir el COVID es decir los juegos van a tener que ser un poco distintos no tan tradicionales por ejemplo jugar carreras ¿no? no, Neki ¿cómo van a correr en la pileta? no, carrera de nadar carrera de troll de pecho no sé si no se pueden tocar si no pueden compartir los elementos de pileta la tabla y todo eso las carreras son divertidas los profes van a tener que ser muy creativos en este verano muy 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 creativos para establecer juegos donde los chicos no se pasen la pelota el otro punto es el cloro ¿qué pasa? ¿el cloro mata al COVID-19? bueno ahí también hay un tema los especialistas a través de varios papers internacionales no solamente científicos de Argentina establecieron que el cloro inhibe en la pileta por el amor de Dios no hablo del dióxido de cloro el cloro que usamos en la pileta para que esté desinfectada inhibe no mata al COVID-19 lo inhibe y entonces eso evita que si el chico nada en un mismo lugar donde nadó otra persona que quizás es asintomática y tenga los síntomas no se va a contagiar porque es lógico que no se cambien todos los litros de agua entre un grupo y otro grupo eso no va a pasar en ningún lado con lo cual el cloro que se tira en la pileta sirve para que se pueda utilizar esa misma agua con varios grupos y lo que hay que mantener es cuando uno está a flote y está arriba la distancia de un metro si eso por lo menos no se hable por la experiencia los tienen separados mis vidas pero yo creo que los chicos están acostumbrados y además están la necesidad que respetan si están ahí como no quieren que se suspenda no se la quieren perder cuando el profe decía algo puedo hacer todo yo sé me cambiaron el pibe la casa no obedece tanto claro mira que bien otro de los puntos importantes también son los grupos burbuja grupos de máximo de 12 chicos siempre se respeta el mismo orden porque si hubo un caso hubo un caso en la casa después obviamente te llaman y te dicen que quedan aislados esos 12 eso es importante no va a haber vestuarios y si hay vestuarios obviamente no va a haber duchas no quieran que el chico vuelva a tu casa bañado y cambiado porque no va a pasar la ducha está inhabilitada está solamente habilitado el vestidor y tiene que ser un vestidor más que importante grande con ventilación natural no tiene que haber aire acondicionado prendido y tiene que haber 15 metros cuadrados por cada una de las personas que se encuentran allí presentes con lo cual lo más práctico es que manden a sus chicos con una muda rápida que se puedan cambiar inclusive sin el vestuario si tal cual total se vienen baleaditos de la pileta el cloro mata todo el cloro mata todo no lo tuve que aclarar porque yo ya veo que después aparezco el cloro mata el COVID no no por las dudas el cloro de la pileta pero bueno de a poquito de a poquito vamos retomando bueno nos vamos a ir a con nuestro compañero Pablo Costas a la costa a Mar del Plata en este día ideal vamos a aprender a hacer al churro ay churro churro que rico Pablito Pablito por favor como te envidio ay pero Maju mirá lo que es esta postal hoy no te traje playa pero te traigo esta nota tan difícil porque no aguanto más Maju quiero meter la mano acá ese primer plano fue tremendo yo estoy esperando bueno contame de que están rellenos chicos estamos estamos en una churrería artesanal acá tenemos pastelera dulce de leche y frutilla pero vamos a contar todos los secretos para que si no andan por acá vengan César hace 20 años tranquilamente que haces churros ¿cuántos? 20 años hola que tal hola César ¿de qué se trata César? el churro artesanal hola que tal el churro artesanal se trata la elaboración el amasado que se hace con remo de madera y todo el resto se hace a mano luego pasaría una máquina que lo vamos a ir viendo si quieren chicos nos vamos metiendo en la cocina vengan vamos para acá venimos estamos invitados que rico es más a César hasta se encarga prácticamente en el momento de hacer las cosas amasa varias veces por día ahí lo que estamos viendo es la masa la masa está en ebullición cuando el agua está en ebullición se lleva esto es daño maría esto es daño maría bueno vamos rompe el hervor a ver rompe el hervor lo mete para acá ah ese es el remo tenemos que ir a buscar ah claro ah la olla claro es una gran cuchara de madera bueno esperen que pase con esto que está hirviendo y ahora venimos para acá bueno ahí la masa algún secreto de la masa por si alguien la quiere hacer en su casa como es la medida son cada dos litros de agua un kilo de harina y una cucharada colmada de sal gruesa dos litros de agua un kilo de harina dos a uno podemos decir aproximadamente sí eso igual tanto secreto no se puede dar pero bueno claro bueno pero un tip por si alguien se tienta hoy hoy está feo allá pueden hacer churros esto es artesanal por ahora bueno el físico nos da claro esto lleva solo harina y agua lleva sal aceite algo no no lo que es el aceite y se fría en aceite girasol y grasa refinada ah mirá con las dos cosas ok entonces estamos esta es la misma masa de alguna factura no sé de la bola de fraile esto es harina y agua y nada más el resto es todo amasado artesanal una vez que tenemos más o menos la masa hay que tener fuerza harina común no harina 4-0 ah harina 4-0 o sea lo fundamental para que sea un buen producto es la materia prima yo lo elaboro con harina 4-0 se fría en grasa refinada aceite de girasol claro eso es fundamental la materia prima también después vamos a ver el relleno que trabajamos con una buena calidad de dulce de leche pastelera acá me hablabas de dos litros de agua un kilo de harina ¿cuántos salen de acá más o menos? cinco docenas cinco docenas ¿cuántos hacés por día? es rendidor y estoy en una producción entre 120 a 150 docenas diariamente estoy el amasado cada dos kilos lo hago artesanal y permanentemente para que la gente se lo lleve siempre fresco es más esclavizado pero bueno trae el resultado y a la gente eso le gusta así no para nunca de amasar no sé a alguien que está en su casa que quiere hacer una docena por ahí que tiene que hacer poquito no 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 pero en realidad no conviene y no es un lío hay que ir a comprar hay que ir a comprar y la churrera la churrera personal es como es otra cosa es igual que en casa cuando esta masa se tira y se amasa nuevamente pero pasamos a este proceso pasamos ¿qué proceso? a ver uy están colgados los churros ahí acá ya tenemos qué maravilla te muestro cómo pasan los churros ahí está la máquina me encanta esperame que voy llegando acá está meten la masa acá y van saliendo y van saliendo los churros mirá no no esta es una máquina improvisada porque se nos rompió la principal porque se rompió un engranaje estamos esperando respuestas que churros así momentáneamente nos estamos arreglando de esta manera pero no dejes que ser artesanal porque claro eso lo sacás así largo también miren 50 centímetros después bueno lo que tenés que hacer es marcar y darle la ahí viene el corte claro porque le das la formita luego esto pasaría al freidor pero hay churros con forma no le das alguna forma se puede hacer en forma de corazón en forma de lágrima de muchas maneras qué más ahí la freidora romántico un ratito mucho pero ni habla 15 minutos ahora te los vuelco y vamos del otro lado para que veas cómo se rellena claro eso porque como lo tiene ahí en la freidora estamos pablito a mí me gustaría un relleno con dulce de leche claro el clásico y bañado me dice nuestro productor sí como sea no importa cuál es el relleno que gusta más cuál sale más bueno acá es el clásico es el dulce de leche es el que mayor salida tiene aunque igual la pastelera y frutilla también la pastelera es rico igual a mí me gusta más en pastelera me estaba conteniendo por favor lo que pasa que para mí ya probaron y vieron que la calidad es buena claro la pastelera si es rica no se compara con nada y te comes 100 porque no empalaga ¿hay algún secreto para que salga bien crocante? pero que no empalaga mirá eso está de la masada no tiene colesterol cuando es cuando es cuando es artesanal es en la mano de cada uno por eso eso nos explica claro bueno vamos a rellenar uno que yo dejame elegir buenos materiales y la materia prima es principal también y el amor y la pasión por lo que uno hace es difícil rellenar agarra a alguien que no sabe y puede o no a ver contame contame tiene como un pincho es el churro adentro sí claro y lo vas sacando despacio y vas empujando la palanquita mientras del otro lado ay Dios que Dios te bendiga hijo sí igualmente un aplauso de frutilla no sabía que existía que rico de frutilla tipo pasta de maní sabrá frutilla ay que rico ay que genial me encantó me dio intriga yo probo todos me dio intriga dice quiere probar claro me dio intriga de frutilla vos vas a probarlo nosotras lo estamos viendo por televisión pero vas a pagar estoy esperando que termine la nota Majo mirá lo que es ese de frutilla te vas a llevar el ramillete de churros ay me encantó me encantó me encantó me voy a probar qué rico sí los abandono los saludamos a César un placer voy a probar el de frutilla muchas gracias por mostrarnos estamos en Playa Serena les mando un beso a todos y gracias por la compañía allá iremos gracias qué rico buen fin de semana gracias Pablito bueno chicas gracias Doc gracias gracias por haber venido muchas gracias que tengan un buen fin de semana coman rico beban algo rico churros salimos de acá churros nos vamos por el churro los dejamos con nuestros compañeros del Noti que está Carlita hoy en el Noti hoy en el Noti haciendo una editorial sobre los solteros y la falsa buena prensa ay 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 adiós buen fin de semana hasta el lunes chau 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 chau